El Ayuntamiento de Chiclana y el Consejo Local de Hermandades han renovado el convenio de colaboración entre ambas entidades para el fomento del asociacionismo en general y en particular para el fomento de las actividades de tipo cultural, asociativa y lúdica que tengan como objetivo la organización de actividades encaminadas a la promoción de iniciativas culturales populares que sirvan para enriquecer el patrimonio de la ciudad. Este acuerdo pretende instrumentar la colaboración entre ambas partes, promoviendo y desarrollando conjuntamente a través de cada una de las hermandades y cofradías que integran este consejo, todas y cada una de las actividades relacionadas con desfiles profesionales y manifestaciones culturales y populares realizadas durante el año 2021. Para ello el Ayuntamiento colabora aportando 31.500 euros. El Consejo a través de sus entidades asociadas se encarga de organizar actividades y actos religiosos, culturales y de tradición popular que están abiertos para su participación y disfrute a todos los ciudadanos sin ninguna restricción inherente a su condición social, económica, de género o religiosa. Para ello y en la medida de las posibilidades del Ayuntamiento, este facilita al Consejo la utilización de las dependencias de la Casa de la Cultura y del Teatro Moderno.